En estas fotografías podemos apreciar los efectos de la tormenta tropical Norman. Es importante aclarar que este no es un huracán, es una tormenta tropical, que actualmente estaría tocando tierra la tarde este sábado 29 en la zona de Bahía de Altata, en Abolato. Esto es en Sinaloa. Se menciona también que el último pronóstico es que la zona de impacto, bueno, será precisamente en Abolato, y tiene unas rachas de vientos de 40 a 55 kilómetros por hora. Va a haber mucho viento, va a haber mucha lluvia, no con los efectos desastrosos de un huracán, pero debido a la sorpresa con la que apareció esta tormenta, bueno, se recomienda tener mucho cuidado con árboles, con ventanas, no estar en exteriores para que no suceda nada. Habrá fuerte oleaje que se sentirá en la cruz de Lota, en el municipio de Lota y Altata. Y bueno, obviamente va a haber muchas lluvias, ya se vio afectado Baja California Sur, Sinaloa, toda esta área de Puerto Vallarta. Entonces, pues solamente pasarán dos días de intensa lluvia. No es un huracán, pero es importante tener precauciones.